¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No te vayas! ¡Vamos, gatita! ¡Muy bien! ¡Qué chuli, eh! ¡Vamos, vamos! ¡No tengas miedo! ¡Que va, Chase! ¡Que va la gatita de rayas! ¡Ya sale, ya sale! ¡Muy bien, gatita! ¿Te ha gustado? ¡Aquí es divertido! ¡Es muy divertido! ¡Me encanta este túnel! ¡Hermanita, pruébalo con Rubén! ¡Voy a probarlo! Pero aquí hay al otro lado del túnel. No habrá nada que le dé miedo, ¿no? ¡No! ¡Diña, vamos! ¡Chase, que va la otra gatita! ¡Está inspeccionando el túnel! ¡Creo que le gusta! ¡O creo que quiere volver a salir por el mismo sitio! ¡Sí, Chase! ¡No va! ¡O sí! ¡No sabemos lo que quiere hacer! ¡Es que no me ha metido mucho, eh! ¡Hermanita, ¿dónde te has metido? ¡Estoy aquí arriba! ¡Ya te estoy arriba! ¡Cómo has subido ahí! ¡Qué traviesas que son! ¡Mírala! ¡Y ahora se ha escondido entre las dos salidas! ¡Es muy divertido! ¡¿Quieres volver a entrar, por favor? ¡Claro! ¡Venga, entra! ¡Vale! ¡Ya voy! ¡Vamos, hermanita, ven conmigo! ¡Es muy divertido! ¡Bye, bye! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Se mueve! ¡Hora, es verdad! ¡Se da la vuelta! ¡Uy! ¡Qué mal! ¿Qué os gusta o no os gusta, gatitas? ¡Es muy divertido! ¡Hermanita, no te vuelvas a subir arriba, eh! ¡Que luego no puedes bajar! ¡Cucu, cucu! ¡Sky, podemos desatar el túnel y ponerlo recto! ¡A ver qué les parece a las gatitas! ¡Vale, buena idea! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Hola, Chase! ¡Hola, Sky! ¡Vamos, gatitas! ¡Probad el túnel ahora que está recto! ¡A ver si os gusta! ¡Pero id con cuidado que se mueve, eh! ¡Adiós, vamos! ¡Vamos, hermanita! ¡Mira, mira! ¡Si te pones aquí se mueve! ¡Vamos a hacer que dé vueltas! ¡Vale! ¡Tututututu! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡No estoy muy segura de aquí! ¿Qué vas a hacer de esto seguro? ¡Sí, sí que es seguro, gatita! ¡Ay, no sé, no sé! ¡Muy bien, así me gusta! ¡Que seáis valientes! ¿Dónde vas, hermanita? ¡Ven conmigo, va! ¡Vamos hasta el otro sitio! ¡A ver si llegamos al final! ¡Esto es divertido! ¡Mira, mira! ¡Estoy saliendo por el otro lado! ¡Muy bien, gatita! ¡Muy bien! ¡Reto conseguido! ¡Y ahora vuelvo! ¡Ay, cómo se mueve esto! ¡Qué guay! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Swee-hee! ¡Espérame, gatita, que quiero ir contigo! ¡Voy a dar un gran salto! ¡Ay-oh! ¿Se ha hecho daño? ¡No, no me ha hecho daño, gatita! ¡Ah, menos mal! ¡Mira, si te subes aquí arriba, puedes hacer que se mueva el túnel! ¡Chase, venga, ven! ¡Ven a jugar con nosotras! ¡Vale, voy, voy! ¡Allá voy! ¡Yupi! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Oye, no subas encima mío! ¡Sky, creo que los gatitos ya se han ido! ¡Sí, nos han dejado aquí solos! ¡Nunca idea! ¡Qué idea! ¿Por qué no hacemos que ruede el túnel? ¡Vale! ¡Venga, a la de una, a la de dos y a la de tres! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Sí, Chase, pero vaya trompazo! ¡Manitas! Ha sido divertido jugar con los gatitos y el túnel. Creo que ellos se lo han pasado muy bien. Y nosotros también. Mirad, es que son tan bonitos. Ya no tienen un mes, ¿lo sabíais? Si os ha gustado el vídeo y os gustan los gatitos, darle un like muy grande que nosotros lo veamos. Compartidlo con todos vuestros amiguitos y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima, manitas!